No para de mirar para abajo, no va a saltar, tío, no puede. Que salto más feo, tío. Y David decía que iba a tirar muy para adelante, tío. Estoy escuchando muchas fotos, para que David ponga a ver. Ya está, ya le he echado una foto. Creo que le he echado una buena foto.